¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 15 en el cual les traigo la jornada número 4 de esta liga BBVA 2015-2016 desde el estadio de Gran Canaria donde se enfrentan la Unión Deportiva Las Palmas contra el Rayo Vallecano Y aquí arranca la jornada número 4 Ahí la lleva Viera, Viera para Araujo, Araujo para Hernández y Viera ¡En la tira! ¡Para don de Toño! Balón de bueno, sí que bueno, que recorte de bueno Bueno, la mete en profundidad para el autistao Batistao va a encarar al portero Batistao tira... ¡Fuera! Ahí la lleva Simón Simón recorta para William José Sigue William José esperando que aquí la entre y nadie le entra William José se va hacia el centro William José para Jonathan Viera Nadie le entra, Viera la pieza, Viera la tira, Viera la pega ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Jonathan Viera! Minuto 41 de partido Balón que le mete William José Le dejan pensar Y la mete al segundo palo Unión deportiva Las Palmas 1 Rayo Vallecano 0 Ahí la lleva Kakuta Kakuta para el león de Batistao Sigue el león de Batistao Batistao... ¡Falta! Falta peligrosa para Rayo Vallecano Y el lance escabro de la tarjeta amarilla Vamos a ver esta falta a favor de Rayo Muy peligrosa De la zorra De la zorra la va a pegar De la zorra tira... ¡Fuera! Falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Falta que va a pegar Jonathan Viera Especialista en ella Pierro la mete Balón para Toño Toño salva normalmente Rayo Vallecano Y aquí finaliza ya ahora la primera parte Una primera parte un poco sosa Bastante sosete Nada más que este gol de la Unión Deportiva Las Palmas Y una ocasión más para cada equipo Y bueno, vamos a ver lo que nos espera En la segunda parte Ahí la lleva William José Sigue William José José para las trubas ¡Fuera! ¡Fuera! Balón que se marcha afuera Se marcha a córner Córner que le pega a William José Para Silva Que para donde Toño nuevamente Nuevo córner para Las Palmas Segundo córner consecutivo Que lanza William José Vamos a ver si una la fama por ella William José Arriba Balón para Viera Despeja la defensa del Rayo Vallecano Ahí corre Viera por ella Que toquito de calidad para Viera Hernán, Hernán Penalti Penalti Que no pinta el árbitro Penalti Que se come Y Hernán sale Lesionado Vaya penalti Se come el árbitro Señores Balón de Trasorra Trasorra para Le Botistado Batistado para Bueno Sigue Bueno Bueno para Batistado Batistado solo Tira gol, 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 gol Ahora sí No me desaprovecha Le ha Batistado Empata el partido Las Palmas 1 Rayo Vallecano 1 Ahí la lleva Silva Silva para Ángel Ángel para Viera Viera de primera para Balerón Sí, Balerón Vamos a ver lo que hace el Mago El Mago la lleva Así que el Mago Para William José William José Que regale Se queda solo William José Tira Que para donde Toño Vamos a ver Que continúa la jugada Balón que recupera Nauset Alemán Sigue Alemán Rodeado por muchos jugadores La toca para Roque Roque para William José William José Valerón Vamos a William José Vamos a William José Tira Toño nuevamente Salva al Rayo Vallecano Se ha quedado Penalti señores Que el árbitro se nos come Bueno, bueno Como pinta este partido De mal Vamos a ver Lo que sigue Ahí la lleva Roque Sigue Roque Roque solo Nadie le entra Está muy solo Nadie se desmarca Vamos Roquito Roque pero no sea alemán No sea alemán William José Que para donde Toño Nuevo para donde Toño Que desvía a córner Hombre del partido Sin duda Toño Salvador Del Rayo Vallecano Ahí la lleva Sdrubal Sube para Roque Roque recorta William José William José Tira muy floja Muy floja Y detiene Toño Y bueno chavales Aquí finaliza Este gran partido Entre la Unión Deportiva Las Palmas Uno Jonathan Viera Rayo Vallecano Uno Leo Batistao Aquí estáis viendo Los dos del partido Ahí veis los tiros Veis la posición Veis todo Y bueno Lo que no se ve Son los dos penaltis Que nos ha quitado el árbitro Y ahí tenéis Cada penalti El de Renan Y el de Oleron Que no se pitó Nos han lesionado A nuestros jugadores Vaya árbitrullo Nos ha tocado Bueno chavales Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego